Amigos, a esta hora la Asamblea Nacional Constituyente realiza una sesión especial para homenajear al líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. Asdruba López Grafe se encuentra en el lugar y nos trae detalles. Adelante, te escuchamos. Así es, agradecemos el presente contacto desde la Asamblea Nacional Constituyente del Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo. Como ya lo mencionaba, se ofrece un especial homenaje al independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. Vamos a escuchar a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Allí se mantuvo firme, se mantuvo con la dignidad y la frente en alto defendiendo a Puerto Rico, defendiendo la libertad de Puerto Rico y la independencia de nuestra hermana Puerto Rico. Querido Maestro Carlos López Rivera, sin más preámbulo, nos agradecemos su presencia hoy acá y queremos invitarlo a la tribuna de oradores para que usted se dirija a esta Asamblea Nacional Constituyente. Voy a pedir al Secretario que lea por favor el perfil de este líder que hoy nos acompaña el día de hoy. El líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera nació en San Sebastián, Puerto Rico. El 6 de enero de 1943 se incorpora a la lucha de la justicia social y con la independencia de su amado Puerto Rico, participando en diversos actos de protesta pacífica y desobediencia civil y ayudando a formar la escuela secundaria puertorriqueña Dr. Pedro Albizu Campos. En el 76 se incorpora a la lucha de la justicia social y con la independencia de su parte auto-americana como miembro de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Es detenido por el FBI en 1981, anunciado de conspiración al momento de su detención, lo que es generalmente clara a ser considerado prisionero de guerra, amparado en la Convención de Quintena de 1949, debido a que su lucha es contra la ocupación colonial de Estados Unidos en Puerto Rico y por la independencia de su actividad principal. El gobierno de la justicia de manera militar ya desconoce su exigencia y lo contena a 55 años de detención, que son entrevistados a 70 años de cárcel tras un resúntate por fuga, entonces los cuales son cumplidos en total aislamiento y en violación clara de sus derechos humanos. De manera soberana, el gobierno de Washington desoye los reclamos de más de 100.000 ciudadanos que han sufrido una solicitud en el 2016 para dar plena libertad a este líder de la independencia de Puerto Rico. Tras cumplir una de las condenas más largas impuestas a un preso político en el mundo, Oscar López Rivera sale de la cárcel después de 36 años de prisión el 17 de mayo del 2016. La patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, con su ideario imperialista y socialista en lo más alto del Trimamiento de la Luna Americana y esta Asamblea Nacional Constituyente, da la bienvenida a este patrocinador por la independencia de Puerto Rico. Buenos días a todas y a todos. Un saludo boricua con mucho amor desde mi patria, Puerto Rico. A veces nos encontramos en momentos como este. Y lo primero que quiero decir es el profundo agradecimiento que siento por el apoyo y la solidaridad del pueblo venezolano. Un apoyo que nace con el comandante presidente Hugo Chávez Prío y que le da continuidad el presidente Nicolás Maturía. Vivo profundamente agradecido de este pueblo. Creo que si hay un fallo grande en el turno es que el pueblo estadounidense no paga sus injerencias en nuestros pueblos. Y la injerencia del gobierno estadounidense jamás debe de ser prohibida. Muchas personas se equivocan con lo que es ese país y muchos más se equivocan con lo que dirige ese país. Desde que fue fundado Estados Unidos, 13 colonias, y he podido ver un mapa de esas 13 colonias y conocer un poco la mentalidad de aquellos que fundaron las 13 colonias. Porque las 13 colonias no me parece bien que me quito. Y era tierra, era tierra principalmente de los rinocuantes, de los latinos. Y ellos fueron poco a poco ocupando esa tierra, agafando esa tierra, agafando esa tierra. Y construyen las 13 colonias, pero ahí no había satisfacción ninguna con esas 13 colonias. De ahí se expanden y empiezan a ocupar el Valle de Ohio. De Ohio pasan a Indiana, en Indiana a Illinois y llegan hasta Río Mississippi. Pero todavía no estaban satisfechos. Y una de las cosas bien, bien importantes es entender que todo esto era parte de una política desde antes de fundar las 13 colonias. Y que esas 13 colonias fueron fundadas con milicias. Y que esos milicianos, esos milicianos iban con una cruz o un estatus y la clavaban y decían, esa tierra es mía. Y cuando las 13 colonias se fundaron y crearon la nación que se llama Estados Unidos, lo primero que hizo ese gobierno fue declarar todas las tierras, todas las tierras, tierra nula o tierra de nadie. Y así fue que pudieron justificar esa posición bien súper agresiva de ir conquistando y conquistando y conquistando, pero a medida que iban conquistando, iban matando. Iban, iban asesinando. La misión que fue creada y empezada por el premio Hugo Rafael Chávez Fría. Hugo Rafael Chávez Fría para cambiar. Continúa hasta el 1896, cuando asesinan prácticamente espiritualmente a Jerónimo. Porque Jerónimo negoció y aceptó la oferta del gobierno estadounidense. Un gobierno que le dijo, ahora tienes tierras y ahí puedes vivir tranquilo y nosotros queremos compartir contigo el sueño americano, la vida estilo americana de democracia y libertad. Y inmediatamente después de esas palabras vemos a Jerónimo dentro de un tren, camino hacia una prisión. Ese general se llamaba Nelson Miles. Dos años, dos años después, 1898, Nelson Miles llega con sus fuerzas militares a Puerto Rico y adivinen lo que le dijo a los puertorriqueños. Bueno, le dijo lo mismo que le había dicho a Jerónimo. Venimos a Puerto Rico a traerles libertad y justicia y ese estilo de vida americano. Pero inmediatamente, inmediatamente, encarcelaron a dos puertorriqueños porque querían, querían que Puerto Rico fuese una nación libre y soberana. Y desde ese momento hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el gobierno estadounidense no permitirá jamás que los puertorriqueños, que los puertorriqueños tengamos, tengamos una nación independiente y soberana. No lo permitirá. Tenemos que lucharla. Si queremos que Puerto Rico sea libre, que sea una nación soberana, entonces tenemos que lucharla. Pero jamás... Pero jamás el gobierno estadounidense permitirá que Puerto Rico sea nada más que una colonia. Hay boricuas, hay puertorriqueños que quieren anexar a Puerto Rico. Y lo han luchado también. Pero tampoco van a permitir que Puerto Rico sea un estado de la nación estadounidense hasta el día que ellos puedan hacer de Puerto Rico lo que hicieron con Hawái. Estados Unidos ocupó Hawái en 1893 y poco a poco, poco a poco, fueron ocupando espacio estadounidense de los 48 estados. Poco a poco, poco a poco, hasta que se llega al punto que son una mayoría. Y cuando son una mayoría, ya para el 1958, Hawái era casi, casi, casi un estado y lo convirtieron en estado. Así que Hawái y Alaska se convierten en los dos últimos estados. El número 49 y el número 50. Pero ambos... ...un precio alto. Si hoy, si hoy, vamos a las prisiones en ambos estados, tanto en Hawái como en Alaska, vamos a ver que la mayoría de los presos son los nativos. No ahora la mayoría de la población, sino la mayoría de aquellos que están encarcelados son los nativos. Y esa es una realidad que tenemos todos y todos los países donde hay injerencia de Estados Unidos. Tened mucho cuidado con lo que hace Estados Unidos, con lo que hace el gobierno, ¿no? Fuertamente con lo que hace el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué esa responsabilidad que comenzó con los milicias? De crear ejércitos, 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 y guerra, y guerra, y guerra, todavía continúa. Hoy día más peligrosa que hay en la milicia del siglo XVII y XVIII. Así que, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que... con las intenciones del gobierno estadounidense y de lo que es capaz de hacer ese gobierno. Hoy día tenemos... tenemos... en Huásito a un hombre como presidente que verdaderamente no respeta a nadie. Y que le importa poco decir lo primero que sale de la boca y continuar con sus amenazas. Amenaza, amenaza mucho. Y eso, eso no debe de preocupar. También, también no debe de preocupar mucho la realidad la realidad que Estados Unidos está creando para Venezuela y para todo, para todo, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Lo está conforme. Lo está conforme con las condiciones. Por muchos años tuvo acceso al petróleo venezolano y era como si Venezuela fuese una fuente que con un grifo que él podía abrir y sacar el petróleo como diría la zona piccana. Eso no ha parado. Esa mentalidad continúa. Y además, adelante el señor John, el señor Tillerson, que fue el CEO, el jefe primero de eso. Y también es tecnosísimo. Menciona eso porque muchas veces no le ponemos atención a los hombres o no le ponemos atención a las ambiciones que siempre ha tenido el gobierno estadounidense y la mentira que usa diciendo que es el bastión de la democracia. Y mucha gente se lo cree. Mucha gente cree que llegar a Estados Unidos que eso allí va a encontrar un jardín edénico. Y eso no es así. Imagínense que todavía dentro de Estados Unidos están las reservaciones de los nativos americanos. Y yo le digo a cualquiera que pueda visitar Estados Unidos que lo primero que haga es que visite una de esas reservaciones que vayan a ver a los navajos o a los lacotazú para que vean lo que es lo que es la destrucción de un ser humano deshumanizada completamente porque le han quitado sus tierras le han quitado su lenguaje le han quitado su cultura y que le queda al ser humano que le han desnudado de todas las cosas que son más principales en su vida si le quitan sus tierras si le quitan sus lenguajes si le quitan su cultura que le queda porque ya dejamos de ser lo que éramos entonces por eso me gustaría siempre invito a personas que puedan ir dentro de Estados Unidos para que vean eso pero también los invito que vayan a ver las comunidades africanas americana porque allí van a ver también que Estados Unidos Estados Unidos en Estados Unidos el racismo todavía existe y que el racismo es como una cuestión genética que se pasa de una generación a la otra y a la otra y a la otra y eso eso es el peligro Donald Trump ganó ganó las elecciones en Estados Unidos mucha de la gente que votó por Donald Trump son seres racistas y podemos 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 ver todos los estados todos los estados quiénes fueron los que votaron por Donald Trump y eso 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 es importantísimo de saberlo por ejemplo yo de mis 75 años que tengo he vivido 70 de ellos 60 de ellos dentro de Estados Unidos más de 60 casi 61 años dentro de Estados Unidos conozco bien porque en carne y hueso yo he experimentado el racismo la discriminación la brutalidad policiaca una clase de discriminación que es bien bien triste porque a los puertorriqueños cuando llegamos a Estados Unidos se nos trataba pero súper súper mal experimentar racismo el hostigamiento constantemente no solamente por la policía sino por aquellos que verdaderamente son racistas que no quieren que una persona de piel oscura esté allí y la política de Estados Unidos de Estados Unidos la política del gobierno de Estados Unidos es bien clara esa construcción de ese muro que divide a México de Estados Unidos es es un muro de racismo y ese muro no se construyó para para parar nada sino para que no hubiese un flujo de personas a través a través de la frontera se condena y se criminaliza al inmigrante nosotros los seres humanos hemos hemos evolucionado migrando migrando nunca nunca el ser humano ha parado de migrar ¿por qué entonces se convierte y se transforma la migración en un crimen? tenemos que pensarlo porque tenemos hermanos dentro de Estados Unidos que muchas veces llegaron allí sin documentos entonces entonces podemos entrar a las prisiones en Estados Unidos y vamos a ver miles y miles de latinos presos especialmente en Estados Unidos hay dos tipos de prisiones están las prisiones privadas y están las que son públicas del Estado y en esas prisiones si vamos vamos a encontrar muchísimos muchísimos latinoamericanos que se parecen a nosotros y que están sufriendo y hasta que no hasta que no los deporten van a estar sufriendo y esas cosas son importantes porque yo quiero por lo menos que tengamos una foto en nuestra mente de lo que es el gobierno estadounidense y de lo que ha hecho el gobierno estadounidense y no va a parar y espero espero que Venezuela y todos los países latinoamericanos y todos los países del Caribe puedan puedan permanecer juntos luchemos luchemos todos porque nuestros países nuestras naciones lleguen a alcanzar el potencial que tienen todas nuestras naciones todos 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 pueden pueden transformarse en naciones fuertes en naciones con una calidad de vida buenísima porque tenemos tenemos los recursos tenemos tanto el recurso natural pero principalmente ya tenemos el recurso humano que es el principal y me gustaría dejarlos a ustedes con eso en mente de que podemos mantenernos juntos que tenemos que luchar que podemos trascender trascender todo todo lo negativo que existe en nuestros países especialmente aquellos que son aliados de el ogro imperialista estadounidense así que con esa foto en mente espero que con alguna idea de lo que es el gobierno estadounidense y cuáles son sus metas los dejo con mucho amor y y que viva el presidente comandante Hugo Chávez Fría que viva el presidente Nicolás Maduro y y y claro y claro que viva Puerto Rico libre que viva Puerto Rico libre gracias abogaba la unión de los países latinoamericanos y caribeños para que puedan permanecer juntos y juntos luchar por el desarrollo de los países en crecimiento es el homenaje que se le rinde el día de hoy ante la asamblea nacional constituyente al patriota independentista puertorriqueño Oscar López Rivera quien estuvo en prisión estadounidense por 36 años esto por procurar la independencia de su nación Puerto Rico López Rivera llegó este sábado a nuestro país donde ha sostenido diferentes encuentros con autoridades nacionales respaldando además el apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros continúa programa especial me llamo Gerd Pufta yo vivo acá en Rostock y sigo con mucho interés y simpatía la lucha de ustedes en Venezuela para una sociedad mejor y más democrática les puedo asegurar que mucha gente acá tiene mucha simpatía para esta lucha y están dispuestos a mostrar solidaridad estamos conscientes de las agresiones del imperialismo estadounidense convertirla en una colonia y nosotros seguiremos siendo patria libre independiente soberana ahí está la espada de nuestro libertador Simón Bolívar la tiene el pueblo de Venezuela maestro la tiene en alza defendiendo a este pueblo defendiendo su libertad defendiendo su historia también antiimperialista jamás volveremos a ese pasado jamás seremos colonia así que el señor Julio Borges puede quedarse con las ganas porque Venezuela seguirá siendo libre independiente y soberana nada nos llevará a ese oscuro pasado y acompañamos a los pueblos que dan la batalla por su independencia por su autodeterminación es lo que corresponde a la luz del derecho internacional también y por eso la batalla de Venezuela queridos compañeros de la patria grande que hoy nos acompañan la batalla por Venezuela es la batalla por los pueblos libres del mundo no es solamente por Venezuela aquí se está librando la batalla por la independencia de muchos países y Venezuela se ha convertido en la joya de la corona para los Estados Unidos y sus aliados imperiales hoy cuando factores de la derecha extremista venezolana procuran la intervención de nuestra patria a través de una coalición internacional aquí hay un frente amplio maestro de la patria al frente el presidente Nicolás Maduro defendiendo la soberanía de Venezuela defendiendo su integridad territorial defendiendo el derecho en este pueblo a ser feliz como nos legó en su pensamiento y en su doctrina nuestro libertador Simón Bolívar nosotros no somos un pueblo pequeño somos un pueblo grande en fortaleza y en lucha en el desarrollo de su historia de su historia el pueblo venezolano jamás se rindió ni siquiera frente a las brutales dictaduras ni siquiera frente a la farsa que representó la democracia representativa punto fijista y con el comandante Hugo Chávez llegó la luz para este pueblo llegó la inclusión llegó la igualdad llegó la equidad y como pretenden ahora que el pueblo diga queremos volver a la indignidad eso no es posible eso es un imposible lo que la derecha extremista quiere para Venezuela o que nos digan volvamos a ser colonia como dice por el mundo Julio Borges que él quiere que Venezuela sea colonia de los Estados Unidos como serlo seguiremos teniendo patria como nos dijo nuestro comandante Hugo Chávez seguiremos teniendo patria libre y nosotros los venezolanos y las venezolanas cuando hoy estamos librando una feroz batalla contra poderosos enemigos geopolíticos son modelos históricos confrontados la batalla que nosotros estamos dando lo estamos dando maestro con felicidad con alegría y con convicción profunda porque lo estamos haciendo con patriotismo puro y por amor a nuestra patria por amor a Venezuela pero también por amor a la patria grande cuando nuestro libertador sacó la espada y esa espada que hoy recorre América Latina lo hizo también para liberar a seis naciones para liberar a la patria grande y esa es la espada que tiene hoy el pueblo de Venezuela y que acompaña a Puerto Rico y por eso cuando lo decimos y yo cuando hablaba ayer con el maestro López Rivera le decía en la batalla cuerpo a cuerpo que usted tuvo en prisión durante más de 35 años libró una batalla victoriosa usted salió de allí victorioso con la frente en alto no pudieron chantajearlo no pudieron extorsionarlo no pudieron someterlo y salió de allí caminando como un ser digno latinoamericano y caribeño de esta patria grande así que maestro para nosotros un verdadero honor haber contado con usted acá el día de hoy sé que está apretado de agenda pero le agradecemos nuevamente aquí está un luchador antiimperialista victorioso y digno que ha acompañado esta asamblea nacional constituyente llévese nuestro mensaje constituyente cuando decimos que la espada de Bolívar está por América Latina decimos también que hay aires constituyentes por nuestro continente por la libertad de los pueblos gracias gracias maestro vamos a quitarle unos minutos más a los acompañantes que son luchadores también por la patria grande y yo quiero pedir al secretario que indique el siguiente punto del orden del día acuerdo constituyente para repudiar la extensión de la orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de América que califica a la república bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria es todo presidente voy a dar la palabra al constituyente Adán Chávez presidente de la comisión de relaciones internacionales bien buenos días a todos y a todas camarada presidenta de la asamblea nacional constituyente demás miembros de la directiva secretario subsecretaria querido camarada Oscar López Rivera bienvenido un gran aplauso nuevamente para este ejemplo de lucha para todos nosotros compañeros y compañeras de verdad que es un gran honor tener aquí entre nosotros oír las palabras las experiencias de este gran luchador por la libertad y la soberanía no solo de Puerto Rico sino de todos nuestros pueblos yo tuve el privilegio de acompañarlo hace dos días cuando llegó a nuestra nación al panteón nacional a rendir honores al padre libertador gracias Oscar gracias compañero y a todos y a todas compañeros representantes de los demás movimientos movimientos sociales partidos políticos luchadores y luchadoras de toda nuestra América y de otras partes del mundo en en el marco de esta conmemoración todos sabemos ayer cumplimos o se cumplió un año más de la partida física de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías varias actividades en el cuartel de la montaña una muy importante en esta coyuntura precisamente relacionada con todo lo que nos acaba de explicar de exponer Oscar López Rivera la decima quinta cumbre de la alianza bolivariana para nuestra América el tratado de comercio de nuestros pueblos tuvimos que acompañar a Evo Morales que fue a visitar como siempre lo hace desde aquel 5 de marzo cada vez que viene a Venezuela va a visitar al comandante al cuartel de la montaña allí estuvimos también con el camarada presidente Evo Morales y dentro de todo ese remolino de emociones como siempre decimos y recordamos sobre todo en estas circunstancias también siempre al padre cantor Chiche Alí Primera Alí Primera en lo que fue su último concierto en vivo unas semanas antes del lamentable accidente en Barquisimeto dijo y quedó grabado para la historia acababa de morir la mamá pancha su abuela querida así como para Chávez y para este humilde servidor esa era siempre la mamá rosa y acababa de nacerle su último hijo que todos los conocemos aquí siempre anda por estos pasillos Juan Simón y Simón y Alí dijo en aquel concierto como él acostumbraba que entre canción y canción hacía remembranzas daba discursos políticos etcétera dijo tristeza a veces alegría a veces equilibrio hermanos equilibrio ese es el equilibrio que nosotros seguimos buscando con el que nos seguimos manejando porque son esas alegrías y esas tristezas que fortalecen el alma y el compromiso de lucha Alí se refería específicamente en aquel momento a que sus tristezas estaban relacionadas con que la mamá pancha acababa de fallecer pero también alegrías y así lo dijo me nació un carajito se llama Juan Simón Juan Simón tenía unos días de haber nacido tristeza a veces alegría alegría a veces así estamos nosotros con ese remolino entonces de emociones agrego yo que nos fortalece el alma sobre todo en días como esto a cinco años de la partida física de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y momentos propicios entonces para estos encuentros me parece que debemos resaltar con mucha fuerza no solo la visita sino el discurso tan claro tan aleccionador del camarada Oscar López Rivera yo me atrevo a hacer la sugerencia camarada presidenta la sugerencia que este discurso lo divulguemos por todas las vías posibles que se imprima que se distribuya por los diferentes medios de comunicación por las redes sociales porque si a alguien le queda dudas aquí tenemos una lección de historia de historia viva si chiche de acuerdo una lección de historia para el al que todavía le quede alguna duda de cuál es la estrategia de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos desde sus inicios hasta nuestros días eso no es nuevo ellos así nacieron nacieron con esa prepotencia que nos acaba de recordar Oscar López Rivera así nacieron invadiendo matando con la sola intención de agregar tierras de agregar poder a esa pretensión imperial desde sus inicios sin importarles absolutamente nada nacieron con la prepotencia de sentirse la supremacía blanca como se llama ahora así nacieron y así terminaron el siglo 19 como recordaba Oscar invadiendo imponiendo su supremacía en países como Puerto Rico pero terminaron ese siglo y comenzaron el 20 pensando a través de otras estrategias y tácticas aplicadas y lamentablemente así se manejaron durante casi todo el siglo 20 con la excepción de Cuba con todos los demás países de nuestra América porque aquellos gobiernos aunque no eran oficialmente estados de esa nación llamada Estados Unidos no eran oficialmente parte de esa unión aquellos gobiernos se comportaban como lacayos del imperio y por eso se hizo tristemente famosa aquella frase de el patio trasero de los Estados Unidos y los gobiernos que se sucedían en esa nación del norte sentían que efectivamente aunque no eran estados oficiales de la unión eran sus lacayos los trataban como efectivamente a sus colonias a todos nuestros pueblos de América Latina y el Caribe y conformaron la OEA que efectivamente comenzó a llamarse por los revolucionarios las revolucionarias del momento el ministerio de las colonias de los Estados Unidos todos los gobiernos que se fueron sucediendo en esa nación sentían que efectivamente tenían una gran cantidad de colonias y así las manejaban porque los gobiernos de nuestros pueblos lo permitían lo recordaba Oscar aquí un ejemplo típico el nuestro Venezuela el chorro de petróleo para los Estados Unidos y las miserias para el pueblo venezolano porque los gobiernos que tuvimos nosotros aquí lo permitían y el pueblo subyugado invisibilizado como dije hace un momento aquí en nuestra América en ese llamado patio trasero salió una luz por allá por 1959 y se mantuvo durante años como la única esperanza para los pueblos que seguíamos luchando por la libertad y la soberanía la hermana república de Cuba viva Cuba por cierto que ayer en la cumbre del alba dio un discurso memorable también el querido compañero camarada presidente Raúl Castro que viva Cuba que viva el pueblo cubano pero entonces nosotros Oscar y todos y todas gracias a que surgió el comandante Chávez aquí en Venezuela y sobre todo después de varios años de trabajo clandestino a partir del 4 de febrero del 92 el pueblo venezolano revivió en la esperanza que había quedado dormida desde el fallecimiento del padre libertador el asesinato de Antonio José de Sucre en 1830 el pueblo venezolano renació en la esperanza y comenzó nuevamente un proceso o se rescató deberíamos decir el proceso libertario e integracionista de Simón Bolívar y los que lo acompañaron las que lo acompañaron en aquellos años y lo demás historia más conocida verdad para nosotros lo que es y seguirá siendo la revolución bolivariana pero bien importante tener en cuenta entonces la clase de historia que nos dio Oscar López Rivera en esos minutos una excelente síntesis además felicitaciones de cómo nació la nación del norte cuál ha sido su estrategia siempre y cómo seguirá intentando esclavizarnos aplicando la estrategia que ellos consideren necesaria con esa prepotencia de siempre con esa supremacía que ellos piensan que tienen con esa prepotencia que los caracteriza y es por eso que bueno mantuvieron a un compañero también ejemplo debe seguir siendo para todos nosotros compañeros compañeras como Oscar López Rivera durante 36 años prácticamente preso incomunicado durante una buena parte de su cautiverio sin ninguna razón lógica legal humana la única ser un luchador por la libertad de su patria y de todos los pueblos que luchan y lucharemos siempre por nuestra libertad y nuestra soberanía la única razón un ejemplo Oscar López Rivera de resistencia de convicción de lucha que debemos todos seguir y creo que cuadra completamente con esa consigna que es viva en nuestro pueblo aquí nadie se rinde así como nunca se rindió ni se rendirá Oscar López Rivera y que cuenta y contará siempre también con todo nuestro apoyo con todo nuestro reconocimiento que viva y entonces el imperio norteamericano ha seguido con esa táctica con sus estrategias hasta nuestros días después de el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías en 1998 y en las primeras semanas del 99 en febrero del 99 cuando Chávez asume oficialmente la presidencia se inicia la construcción de nuestra revolución bolivariana el imperio arremetió desde esos inicios con mucha fuerza contra nuestra revolución contra el presidente Chávez porque se dieron cuenta sin ninguna duda que estaba surgiendo así como tenían durante varios años a Cuba allí resistiendo triunfando estaba surgiendo una nueva revolución en nuestra América la revolución que dirigía Hugo Chávez Frías y que esa revolución ellos lo vieron clarito desde el comienzo iba a servir de ejemplo y que iba a animar a impulsar nuevas revoluciones en lo que ellos consideraban sus colonias que se iba a acelerar un proceso de liberación antiimperialista gracias a la revolución bolivariana y por supuesto a la hermandad que inmediatamente establecimos con la República de Cuba ya no era Cuba sola era Cuba y Venezuela levantando las banderas de la libertad y la soberanía de la revolución socialista y no se equivocaron porque comenzaron a surgir como era lógico nuevas revoluciones porque los pueblos en nuestra América siguieron despertando siguieron fortaleciendo esa lucha que nunca la abandonaron completamente pero que había estado adormecida de alguna manera gracias a las estrategias del imperio y esos gobiernos aquellos gobiernos lacayos que secundaban las políticas estadounidenses los pueblos comenzaron a despertar y sabemos no lo vamos a repetir no quiero alargar mucho estas palabras sabemos que Oscar nos está acompañando con mucho amor también pero tiene que salir de viaje ya hacia nuevas tareas o a continuar con sus tareas es cuento o es historia más conocida las revoluciones que hemos tenido en nuestro continente y como surgió el ALBA precisamente como decía y ayer se realizó aquí la decima quinta cumbre fíjense decima quinta cumbre del ALBA se dice fácil pero son 15 años ya de lucha o más de revolución bolivariana vamos a cumplir 19 pero también surgió una sur gracias al empeño de Chávez de Fidel y de tantos otros líderes y lideresas de nuestro continente y el imperio preocupado por supuesto y arremetiendo con mucha fuerza y surgió la CELAT la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe para seguir posicionando la política integracionista para beneficio de nuestros pueblos del padre libertador y el imperio preocupado por supuesto y es allí donde entre otras cosas tampoco vamos a relatar todo el guion que nos han aplicado así como a otros países de nuestra América como han impuesto sus políticas sus gobiernos lacayos a través de invasiones de asesinatos etcétera etcétera pero es así como entre tantas arremetidas el gobierno anterior de estados unidos decide lanzar un decreto declarando a nuestro país como una amenaza inusual y extraordinaria que si no fuese realmente una amenaza la de ellos hacia nosotros tan seria y tan preocupante sería causal de risa ¿verdad? Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la nación más potente del mundo en lo que armamento se refiere por lo menos cuando Venezuela ha invadido países cuando Venezuela ha bombardeado países Venezuela no tiene material armamento nuclear cuando hemos lanzado tropas al exterior para asesinar individualidades o colectivos pueblos enteros nunca ¿quién lo ha hecho? los Estados Unidos de Norteamérica el doble rasero el intento de seguir imponiendo esa supremacía también lo recordaba Oscar de alguna manera hablando en nombre de la libertad invadiendo asesinando imponiendo dictaduras a nombre de la libertad nosotros entonces desde aquí proponemos y aprovechando esta sesión especial para homenajear a este líder luchador Oscar López Rivera luchador ya decía no solo por la libertad de Puerto Rico sino de toda nuestra América el Caribe y otros pueblos del mundo que se apruebe aquí entonces el decreto que anunciaba el secretario de la Asamblea Nacional constituyente un decreto para rechazar con toda la fuerza que nos caracteriza con todo el sentimiento bolivariano chavista antiimperialista que nos caracteriza las intenciones del imperio a través en este caso concreto de la prórroga que el ahora presidente Trump le ha dado al decreto del anterior presidente Obama ellos quieren seguir manteniendo ese decreto sabemos por qué es el intento de tener una justificación más a nivel internacional justificación a la que hay que ponerle comillas para intentar invasiones golpes de estado ataques directos contra nuestro pueblo venezolano libre y soberano no han podido ni podrán pero entonces proponemos camarada presidenta y todos y todos que se apruebe este decreto donde rechazamos contundentemente con toda la fuerza que nos caracteriza repito con toda nuestra fuerza y convicción bolivariana chavista antiperialista la prórroga de este decreto declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos eso ese rechazo significa que nosotros y estamos seguros que muchos pueblos del mundo nos acompañan en ello más allá de nuestra América estamos conscientes que no somos una amenaza para nadie más allá de la amenaza que si somos para el imperialismo y sus lacayos la amenaza por la que tuvieron 36 años presos a Oscar López Rivera la amenaza que nosotros somos es un pueblo organizado y consciente decidido a seguir luchando en el terreno que sea necesario para preservar su libertad y su soberanía y nunca más seremos colonia de nadie ni patio trasero de nadie somos patria libre y soberana y así seguiremos patria libre y soberana y permítanme cerrar estas palabras Presidenta Oscar López Rivera y todos y todas parafraseando al padre libertador para decírselo desde aquí a los gringos al gobierno norteamericano lo que le dijo Bolívar al señor Irving el representante del gobierno de los Estados Unidos en aquella época precisamente dentro de pocos meses se van a cumplir 200 años exactos de la respuesta que le dio Bolívar a ese representante del gobierno norteamericano de la época en 1818 si mal no recuerdo septiembre de 1818 se van a cumplir 200 años exactos ante una disputa que tenían porque el libertador y las fuerzas patriotas habían capturado unos barcos que había mandado el gobierno norteamericano de la época con armas para apoyar a lo que quedaba de imperio español en nuestras tierras aunque por otro lado el doble rasero de siempre habían propuesto o habían le habían dicho a las fuerzas patriotas a través de otros emisarios que podían apoyar quizás la lucha del libertador Simón Bolívar el doble rasero por un lado simulaban que podían apoyar la lucha por la libertad pero lo que realmente estaban haciendo era enviándole armas al imperio español a las fuerzas españolas que estaban todavía en nuestro territorio el libertador capturó los barcos con las armas y el gobierno norteamericano quería que se las regresaran y el libertador le decía no señor eso es material de guerra capturados en guerra revolucionaria en la guerra que estamos librando eso ahora es propiedad del ejército libertador y en esa disputa una de las últimas comunicaciones que tuvieron el libertador le dijo palabras más palabras menos no permitiremos que el gobierno norteamericano ultraje el suelo venezolano buena parte de nuestra población ha regado su sangre en la lucha contra el imperio español los que quedamos estamos ansiosos de correr la misma suerte lo mismo es para Venezuela luchar contra España que contra todo el mundo si ese mundo también la ofende así decimos desde aquí señor Trump imperio norteamericano no les tenemos miedo y estamos dispuestos a regar nuestra sangre si hiciese falta por defender nuestra libertad y nuestra soberanía yankee go home gracias yankee go home yankee go home yankee go home yankee go home voy a designar una comisión especial que despida y acompaña la salida al líder independentista Oscar López Rivero se designan los constituyentes Eduardo Piñate María Gabriela Vega y Noelia Pocaterra para que acompañen a Oscar López Rivera claramente hasta el momento dos puntos de la orden del día totalmente debatidos sin embargo el último está a punto por aprobarse en su primera instancia fue sobre todo el debate sobre la extensión del decreto de los Estados Unidos por considerar a Venezuela una amenaza inusual para su nación y en segundo punto también por supuesto el acuerdo y en repudio la decisión de los Estados Unidos por considerar a Venezuela una amenaza inusual decreto que fue pedido por el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente Adán Chávez quien pedía al cuerpo también en parte de este homenaje que le rinde la Asamblea Nacional Constituyente al líder independentista Oscar López Rivera recordemos que está en nuestro país desde el pasado fin de semana y pues ha participado en diferentes actividades en homenaje a su persona también ha participado en los actos conmemorativos de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez ven allí en pantalla parte de lo que se está viviendo a esta hora en la Asamblea Nacional Constituyente en esta sesión especial en homenaje al líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora en la Asamblea Nacional Constituyente está viviendo el caballo del ciclo binocular del palacio de Oferas legislativo en pleno desarrollo de esta sesión ordinaria convocada y vemos a Oscar López Rivera despidiéndose del cuerpo de constituyentes parte también del discurso de Oscar López Rivera y es que le decía a los venezolanos y a todas las personas correspondientes a los pueblos del mundo en no creer en ese sueño americano decía que los Estados Unidos tiene como su única intención desechar discriminar también por supuesto eliminar a todos los pueblos a todas las naciones que tienen ese sueño de la soberanía de independencia de la autodeterminación rechazaba en ese mismo sentido también la postura injerencista de Todd Riddickson representante de negocios de los Estados Unidos contra Venezuela él decía claramente textualmente bajo su vivencia y su misma experiencia es que tenía 70 años bien parte entonces de esta sesión especial una comisión especial despide a este líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera desde el Palacio Federal Legislativo específicamente desde la Asamblea Nacional Constituyente él decía en sus palabras durante esta sesión especial pues que rechazaba la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela y también sobre otros países del mundo decía que los pueblos de América Latina deben unirse para pues rechazar esta injerencia por parte de Estados Unidos pues se considera que los pueblos del mundo los pueblos latinoamericanos y caribeños son libres y soberanos vamos a escuchar también parte de lo que se está viviendo a esta hora en la Asamblea Nacional Constituyente tuve la oportunidad de conocerlo en Managua en el foro de Sao Paulo y él representa la dignidad de todo un pueblo y todo un continente para los venezolanos es un compromiso especialísimo luchar por la independencia de Puerto Rico esa es una tarea pendiente Presidenta nuestra una tarea inconclusa del padre libertador y si algo se cuidó precisamente los fundadores de los Estados Unidos los padres fundadores de esa nación fue de quienes en aquel tiempo gobernaban este país pues enviaron sus delegados a sabotear el Congreso Anfitiónico de Panamá allí estaba en la agenda en la agenda del libertador conformar una fuerza armada de mar para ir a liberar a Cuba a Puerto Rico y expulsar definitivamente el Imperio Español de estas tierras esa guerra simulada del Imperio Norteamericano porque es una guerra simulada contra un Imperio decadente y derrotado en tierra firme la simulación o el falso positivo ellos son los creadores de los falsos positivos con el hundimiento de un buque frente a las costas de Cuba para justificar la declaración de guerra y poder apoderarse del territorio de Cuba Puerto Rico Filipina y otros territorios y mire que el sabotaje del Congreso Anfitiónico de Panamá no permitió que el libertador culminara la obra de la independencia y la soberanía de toda América Latina y el Caribe por eso es que para nosotros la lucha de la independencia de Puerto Rico es una deuda pendiente del pueblo de Venezuela con esta querida nación por cierto que hoy traemos un acuerdo contra el decreto ilegal infame y prepotente del presidente Obama y ese decreto presidenta es un decreto que lo que expresa es la desesperación la irracionalidad de cómo se conducen quienes dirigen el pueblo de los Estados Unidos porque es que definitivamente el desespero lo lleva a este tipo de decisiones infelices por demás pretender por esta vía una acción extraterritorial que de hecho rechazamos y no reconocemos es un absurdo que por cierto este decreto presidente fue trabajado por cipayos venezolanos quienes junto con el una especie de lobby una narcopolítica que funciona en el estado en el estado de Florida me refiero a la logia mayamera donde está el señor marco rubio díaz balar eliana ross letineri tantos otros personajes que fueron los que promovieron esta acción contra nuestro pueblo y esta este decreto es lo que le permite en aquel entonces al presidente Obama pero le ha dado continuidad pues el señor Trump ahora bien nosotros tenemos que entender la naturaleza de la agresión por cierto presidenta que está pendiente la cumbre de las Américas en la ciudad de Lima y mire que las acciones que han tomado para que la voz de Venezuela no esté presente allí y que el presidente Maduro no diga las verdades al mundo forma parte de la naturaleza de este decreto y por qué lo extiende yo recuerdo que la cumbre de Quibes en Canadá en el año 2000 por cierto el vocero de esa cumbre fue el presidente Bush y el presidente Bush habló a nombre de todos los gobiernos de la cumbre y él hablaba de un consenso el consenso allí no era otro que el ALCA se le olvidaba al señor Bush presidente de los Estados Unidos en aquel momento de que no hubo tal consenso que el Nobel presidente Chávez porque creo que era su primera cumbre internacional ya había hecho reparos al documento ahí no hubo consenso el presidente hizo reparos profundos en la estructura de lo que allí se estaba planteando por su carácter neocolonial y mire lo que es la vida y lo que nos ha tocado nosotros y hay que ver cuántos presidentes le tocó al gigante Fidel Castro enfrentar bueno el nove presidente Chávez se enfrenta a Bush en la cumbre de Quibes hay todas marchas y contramarchas que ocurren en nuestro continente que permite que la correlación de fuerzas cambie en ese foro político y nos encontramos de nuevo en la cumbre de Mar de Plata donde ese proyecto colonialista fue enterrado derrotado por la nueva composición de fuerzas y el liderazgo que había emergido también estimulado por el triunfo de la revolución bolivariana ya estaba Néstor Kirchner estaba Lula estaba el compañero Tabaré incluso el compañero Bob Morales y Nicanor del Paraguay que siendo un hombre del partido colorado un hombre conservador acompañó fervorosamente esta acción antiimperialista y cito esto porque bueno en esa cumbre del 2005 estuvo el señor Bush y no quiso ser el vocero en esta oportunidad de la derrota política de esa cumbre y mire que no habían pasado sino cinco años como la como cambia el escenario político en esta batalla donde hay marchas y contramarchas porque a veces nosotros nos afligimos por algunas derrotas pero es que así como han ocurrido derrotas también hemos tenido victorias y en estas marchas pues los pueblos han continuado la lucha por la soberanía por la independencia y por su integridad territorial y lo digo porque eso fue en el 2005 pero ya en el 2015 en Panamá presidente usted debe recordarse de nuevo el imperialismo impulsa ese foro político contra Venezuela y nos encontramos que en estos votos es el presidente Obama y bueno el presidente Obama se llevó una derrota contundente en Panamá yo tuve la oportunidad de hacerle un seguimiento y hay que ver el coraje y la dignidad de las voces de hombres de presidentes de jefes de estado y de gobierno defendiendo a Venezuela allí y precisamente señalando las pretensiones imperialistas del presidente Obama esa derrota de Panamá nos trae a nosotros este decreto porque este decreto es como el reconcomio del presidente Obama no haber podido implementar un aislamiento o una derrota política a una causa que no solamente es de Venezuela es la causa de todos los pueblos de este continente bueno vamos ahorita al 2018 la cumbre va a ser en Lima allí nos vamos a ver las caras de nuevo y ellos hacen todo lo posible porque la voz de Venezuela no esté y mire que cosa en el 2005 con la derrota del Alca nace la alianza para el pacífico con cuatro países recuerdo que estaba Chile Colombia Perú y México y que son los que en la OEA llevan la voz cantante junto a los Estados Unidos en todas las iniciativas que tomaron contra nuestro país y contra nuestro pueblo allí fueron derrotados en todas las oportunidades y por eso es que el cartel de Lima no es sino una derivación de ese de esa famosa alianza del pacífico que se constituye como una junta protectora de los derechos de los norteamericanos y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora en este momento en Lima tengan la seguridad que el presidente Trump tiene la derrota cantada o la tiene marcada en la frente y tiene dos opciones o no ir o seguir con la política que la voz de Venezuela no esté presente porque va a estar presente por muchas vías bien es una consideración que hará el presidente Maduro de ir o no ir pero estoy seguro y convencido que los líderes de este continente más prestigiosos van a hacer valer los derechos de nuestros pueblos incluyendo la del pueblo de Venezuela es más yo creo que el presidente Trump no va a ir allá porque es que su agenda para esta cumbre para poder restituir al ALCA bueno la agenda es muy clara y lo ha dicho no solamente es que él no está conforme con el decreto de Obama que les ha permitido bueno un bloqueo a la finanza nuestra la persecución de las cuentas del gobierno para que no podamos comprar medicinas comida sino que ahora amenaza con un embargo petrolero y con la acción militar directamente ahora esa es la agenda del señor Trump para la cumbre de las Américas en Lima yo no creo que va a cambiar la agenda y de no cambiar le sabe que esa propuesta no cuenta con el respaldo de ningún gobierno decente en este continente ni siquiera con la junta protectora de los derechos de los estadounidenses que se ha constituido allí en ese cartel de Lima porque incluso algunos cancilleres ya lo han expresado como el de México el propio gobierno de Colombia de Brasil que no acompañan esta acción guerrerista soberbia y prepotente de el señor Trump yo creo que la lucha del pueblo venezolano definitivamente tiene por delante batallas importantes y victorias que son necesarias y creo que esa cumbre nos va a permitir a nosotros una nueva victoria en las expresiones que pueda adoptarse en ese foro político de la OEA donde ilegalmente pues esta junta o este cartel pretende violentando el derecho internacional decir que el país que Venezuela no puede estar presente y mucho menos un gobierno caído y devenido a menos como el gobierno del Perú estamos convencidos que van a salir derrotados y la otra derrota pues en el orden interno no es otra que la ratificación del comandante presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo con una gran victoria electoral quería citar aquí porque en estos días tuve la oportunidad de estar conversando con nuestro gran amigo Roy Daza y él está escribiendo un libro sobre el comportamiento ese comportamiento cipallo ¿no? y él ha sido una referencia porque en el derecho comparado uno busca tener algún referente y no lo conseguía y él me dice que en una oportunidad los conservadores mexicanos fueron a buscar al emperador Maximiliano pues para entregarle México es un poco lo que estamos observando del de la vocería esta opositora de Julio Borges y sus amigos yo le decía bueno Roy también mete en tu libro que hubo otro comportamiento similar y fue el que llevó a la separación de Panamá de Colombia con el señor Amador el militar Huerta una especie de que se constituyó allí un cipallaje que permitió este doloroso desmembramiento de Colombia con el caso de Panamá y precisamente eran los intereses de la empresa que estaba construyendo el canal el señor Combo después de el Combo él fue el el lobista en los Estados Unidos para esta agresión a Colombia bueno qué casualidad que el señor secretario de Estado o canciller de los Estados Unidos es el un ejecutivo de la ExxonMobil por eso será que el señor Julio Borges y esta vocería del opositorismo venezolano adelantan y están tan apuradísimos en buscar una agresión hacia nuestro suelo por eso decimos que para nosotros es muy importante hoy votar este acuerdo donde rechazamos este este decreto ejecutivo que nos declara a nosotros una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos por Dios somos un pueblo de paz y aquí quiero que nosotros le hagamos un reconocimiento porque hay que ser valiente para hablar en nombre de la paz y para preservar la paz y hay que ver los esfuerzos humanos y sobre humanos que ha hecho el presidente Nicolás Moduro para preservar la paz para nuestro pueblo en lo interno y en lo externo así que colegas constituyentes pueblo de Venezuela invitamos pues a que con dos manos nosotros aprobemos no sé si le doy lectura o el secretario ciudadana presidenta ok entonces para que el secretario se haga cargo de la lectura de este acuerdo bien oportuno necesario y que con dos manos nosotros vamos a votar hoy independencia y patria socialista gracias constituyente Saúl Ortega ciertamente en el mes de marzo del año dos mil quince cuando siendo canciller recibo la llamada del entonces encargado de negocio de Venezuela en los Estados Unidos para informar de este decreto yo lo primero que le pregunté y fue la primera pregunta que también me hizo el presidente Maduro cuando yo lo llamé ¿estás seguro? ¿estás seguro que eso lo van a aprobar? porque sabíamos que eso daba inicio a una nueva etapa en las relaciones relaciones de sobresalto de complicaciones entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica un decreto de esta naturaleza enmarcaba entonces y formalizaba la agresión económica contra nuestra patria la imposición de medidas coercitivas unilaterales extraterritoriales ilegítimas e ilícitas por cuanto no están contempladas en el derecho internacional forma parte de la imposición de expresiones imperiales de pretender imponer sanciones fuera del territorio de un país a otro país en este caso los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela medidas violatorias del derecho internacional coercitivas arbitrarias porque no están contempladas en el derecho internacional pero que dan marco a lo que posteriormente ha venido ocurriendo que es las llamadas ilícitas sanciones contra autoridades del Estado venezolano contra presidente de los poderes públicos en Venezuela ha dado origen a ilícitas sanciones económicas y financieras contra Venezuela en un plan que pretende configurar la intervención de Venezuela ese es el objetivo en los países que se han impuesto órdenes ejecutivas de esta naturaleza bueno eso configura un bloqueo contra el país un bloqueo económico un bloqueo financiero con miras a una intervención por eso es muy importante ante la renovación que se ha hecho de la orden ejecutiva de Barack Hussein Obama 9 de marzo del año 2015 donde de forma inaudita e infame considera Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual imagínense ustedes amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional de los Estados Unidos Venezuela a la potencia bélica más salvaje que aquí ha conocido la historia de la humanidad y donde además considera una amenaza a la política exterior de los Estados Unidos es lo único donde yo les doy algún criterio porque ciertamente nuestro modelo el modelo bolivariano amenaza el modelo capitalista amenaza el monroísmo de expansión territorial imperial estadounidense es contrario es contrario y ese es el punto ideológico de la batalla que es una batalla como decíamos es una batalla histórica así que la renovación de esta orden ejecutiva lo que busca es profundizar el bloqueo contra nuestra patria y por lo cual yo voy a pedir el apoyo de esta asamblea nacional constituyente escudo de la soberanía de Venezuela para que aprobemos un acuerdo rechazando este ilegítimo e ilícito decreto que en el año 2015 emitió el gobierno de Barack Hussein Obama y que ha sido renovado ya por el gobierno de Donald Trump voy a pedir su mayor apoyo que sé que no tengo que pedirlo porque nos sale a todos del alma defender a Venezuela y defender a su soberanía así que ciudadano secretario yo le voy a pedir que dé lectura de este acuerdo en rechazo a la renovación de la orden ejecutiva que considera Venezuela una amenaza como dijimos Venezuela no es una amenaza somos esperanza para los pueblos gracias República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente acuerdo constituyente para repudiar la extensión de la orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de América que califica a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria la Asamblea Nacional Constituyente en el ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio del 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6.323 extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017 considerando que el 9 de marzo de 2015 el entonces presidente de los Estados Unidos de América Barack Joséín Obama emitió una orden ejecutiva calificando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos con el único objeto de promover y justificar el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucionalmente electo del presidente Nicolás Maduro Moros considerando que en el marco de esta orden ejecutiva ha impuesto ilegítimas e ilícitas medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias violatorias del derecho internacional contra la República Bolivariana de Venezuela y sus altas autoridades para procurar un cambio de gobierno y modelo de desarrollo en Venezuela considerando que la extensión de la orden ejecutiva del régimen de los Estados Unidos constituye una nueva agresión contra el pueblo venezolano y es un ejemplo del desprecio por parte del gobierno de Donald Trump contra los más elementales principios y obligaciones del derecho internacional público considerando que Venezuela es un territorio de paz que promueve relaciones de solidaridad entre los pueblos que en toda su historia nunca ha invadido ni bombardeado otros pueblos no posee armas de destrucción masiva no posee territorios bajo régimen colonial no tiene bases militares distribuidas alrededor del mundo ni posee el mayor presupuesto militar en la historia de la humanidad por lo que jamás podría considerarse una amenaza contra cualquier estado acuerda primero rechazar y repudiar enérgicamente las nuevas sanciones adoptadas por los Estados Unidos de América la extensión de la orden ejecutiva que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos en abierta contravención a los valores y principios fundamentales del derecho internacional entre ellos la igualdad soberana de los Estados segundo exigir a los Estados Unidos de América el respeto al derecho internacional y abstenerse de realizar actos unilaterales coercitivos que contribuyen a vulnerar la soberanía nacional con la declarada intención de atentar contra los principios y valores democráticos de nuestra nación tercero pulíquese el presente acuerdo constituyente en la caseta oficial de la república bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente del palacio federal legislativo en Caracas los seis días de marzo de dos mil dieciocho año doscientos siete de la independencia ciento cincuenta y nueve de la federación y diecinueve de la revolución bolivariana cúmplase del cielo loína rodríguez gómez presidenta de la asamblea nacional constituyente tania díaz primera vicepresidenta elvia amoroso segundo vicepresidente fiel ernesto vásquez secretario carolis pérez subsecretario es todo ciudadana presidenta en consideración acuerdo en rechazo a la renovación de la orden ejecutiva aprobado a dos manos ciudadano secretario sirva sindicar por favor el siguiente punto del orden del día la materia que fue motivo de convocatoria de esta sesión ciudadana presidenta ha sido vista en su totalidad habiendo sido agotada la materia se declara culminada esta sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde gracias con la aprobación de un decreto constituyente que rechaza la extensión de la orden ejecutiva de los estados unidos de norteamérica que califica la república bolivariana de venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria los constituyentes por unanimidad aprobaron este decreto donde exigen a los estados unidos el respeto al derecho internacional y a extenerse a realizar actos unilaterales en detrimento de la soberanía de nuestro país de igual forma durante esta sesión se le rindió un homenaje al independentista puertorriqueño Oscar López Rivera destacando el espíritu de lucha para librar a Puerto Rico de la colonia estadounidense de ser una colonia estadounidense con esta información nosotros devolvemos el presente contacto a los estudios adelante delante Gracias.